Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean todos muy bienvenidos a este nuevo videito donde aprenderemos a hacer una coronita navideña. Para este video vamos a necesitar hilo en color verde, hilo en color blanco, nuestra aguja de crochet, nuestras tijeritas, unas pelitas para decorar y nuestra argolla. Esta argolla yo realmente la fabrique de un vaso, les voy a mostrar, de un vaso plástico, esta parte entonces la utilicen, este vaso es de 400 ml, entonces de un vaso plástico que tengan pueden crear su argollita. Si es que pueden también, hay tiendas que lo venden, en mi caso no conseguí por aquí, entonces lo fabriqué de esta manera. Voy a mandar un saludo muy especial a mi nueva suscriptora Lucía de Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro. Entonces un saludo muy especial a Lucía y espero que esté viendo este videito, que pueda también realizar esta coronita. Bueno chicas, sin nada más que decir empecemos. Vamos a empezar prendiendo nuestro hilo, a nuestra argollita, de esta manera, así. Y aquí vamos a ir realizando puntitos bajos por toda la vuelta. Aquí lo traigo, lo prendo y ya vamos a ir trabajando puntitos bajos, entonces por toda la vuelta. Así. Y así vamos a ir por toda la vuelta con nuestros puntitos bajos. Lo que les quiero mencionar y que es muy importante que la cantidad de puntos bajos que tengamos al finalizar la vuelta tiene que ser múltiplo de 8 para que nos dé la cantidad exacta de puntos bajos que vamos a necesitar para armar los piquitos. Entonces múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ya terminé mi vuelta con 104 puntitos bajos. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado en mi primer punto bajo, el primero que iniciamos y ya aquí dentro subo una cadenita, nada más para darle la altura y dentro aquí del mismo punto realizo mi primer punto bajo. En este grupito voy a realizar de la siguiente manera, un punto bajo seguido de una cadenita, en el siguiente un punto alto en el siguiente otro punto alto en el siguiente un punto alto doble punto alto doble es doble lazada en la aguja y lo vamos pasando aquí de dos en dos así después le hacemos una cadenita en el siguiente punto un punto alto doble nuevamente voy pasando así de dos en dos aquí en el siguiente un punto alto en el siguiente otro punto alto una cadenita una cadenita y nuestro punto bajo y así nos queda entonces realizamos un punto bajo una cadenita después dos puntos altos uno para cada punto de base dos puntos altos un punto alto doble una cadenita un punto alto doble dos puntos altos una cadenita y nuevamente nuestro punto bajo este grupito tiene en total vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho puntos bajos de base se utiliza por eso es necesario que nuestro nuestro nuestra argolla tenga múltiplos de ocho y esto este grupito repetimos por toda la vuelta entonces aquí va nuestro primer punto bajo subimos nuestra cadenita en el siguiente va el punto alto en el siguiente otro punto alto en el siguiente el punto alto doble en el siguiente un punto alto en el siguiente el siguiente punto alto una cadenita y nuestro punto bajo y así vamos formando por toda la vuelta entonces voy a terminar aquí y ya vuelvo con ustedes bueno acá ya tenemos finalizada la vuelta acá nada más voy a prender aquí a la base un punto bajísimo así ahí ahora lo que voy a hacer es nada más dos puntos dos dos cadenitas y acá donde se observa el punto alto doble aquí tenemos el centro aquí agarrando una lazada una lazadita de este y otra del siguiente acá voy a estar prendiendo con un punto bajo así y voy a realizar siete cadenitas uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete aquí vengo y observo el centro de mi trabajo un punto alto doble otro punto alto doble agarro una lazada de este agarro otra lazada del siguiente y realizo aquí un punto bajo y así voy a ir recorriendo por toda la vuelta tuve que cambiar de aguja porque este se movía mucho su goma entonces me dificultaba demasiado el trabajo entonces mejor cambiar bueno chicas voy a seguir así por toda la vuelta y al finalizar ya vuelvo con ustedes bueno ya estamos aquí en las últimas siete cadenitas que hicimos y aquí tenemos las dos primeras que hicimos pero estas dos primeras nada más la hicimos para llegar aquí al centro de este esto vengo ahí directamente aquí paso y prendo con una cadenita entonces en este en este ya saltando estas dos primeras cadenitas que realizamos aquí ya tengo entonces preso ya en mi siguiente grupito de siete cadenitas y aquí ya empiezo el trabajo con un punto bajo una cadenita un punto alto otro punto alto un punto alto doble una cadenita un punto alto doble un punto alto así un punto alto otro punto alto otro punto alto una cadenita y el punto bajo y así nuevamente tenemos este grupito y aquí directamente ya pasamos en el siguiente grupo de siete cadenitas y realizamos lo mismo un punto bajo una cadenita un punto alto otro punto alto un punto alto doble una cadenita otro punto alto doble un punto alto otro punto alto bajo una cadenita y un punto bajo entonces ese es el patrón a seguir un punto bajo una cadenita dos puntos altos un punto alto doble una cadenita otro punto alto doble dos puntos altos una cadenita y un punto bajo y así pasamos directamente en el otro grupito de cadenitas y así vamos realizando por toda la vuelta y así es como nos va quedando nuestro trabajito ya terminamos la segunda voltita ahora lo que haremos es simplemente prender en cualquier parte aquí vamos vamos a prender aquí por ejemplo el hilo en color blanco lo prendemos con un nudito ahí y lo queremos es vamos a enganchar subir con una cadenita y en el mismo punto de base vamos a estar realizando un punto bajo y vamos a estar recorriendo punto este punto bajo que hicimos fue arriba del punto bajo de base y después tenemos nuestra cadenita dentro de la cadenita también vamos a estar realizando un punto bajo y aquí un punto bajo es decir un punto bajo sobre cada punto de base que tenemos en esta en esta vuelta vamos a estar recorriendo entonces por toda la vuelta así sin saltar ningún puntito de base y de paso ya voy escondiendo aquí mi un punto de base de base de base de base y de esta manera voy a recorrer por toda la vuelta y así ya terminé la parte en blanco en esta parte delantera ahora voy con la parte de atrás y les voy a mostrar la pequeña diferencia en esta parte bueno aquí lo voy a prender aquí y así es subimos con nuestra cadenita realizamos nuestro punto bajo aquí y vamos realizando puntos bajos como lo veníamos haciendo en la parte delantera realizando nuestros puntos bajos pero cuando estemos aquí en el centro vamos a realizar dos puntos bajos uno y dos después continuamos normal un punto bajo para cada punto de base en este vamos a hacerle dos puntos bajos para que le dé una mayor altura y para que se destaque también a parte de atrás ahí como pueden ver ya le da un poco más de altura y así estaremos realizando por toda la vuelta nada más la diferencia es que en este en el punto bajo en la cadenita del centro vamos a realizarle dos puntos bajos en este le realizamos nada más uno y como les digo como que este grupito se encuentra en la parte de atrás para destacarle un poco más le agregamos más uno y así vamos a seguir por toda la vuelta cuando estemos aquí vuelvo con ustedes para realizar la cadenita que nos va a servir aquí ya llegamos en la parte final como pueden observar ya estamos en el último puntito bajo y aquí lo que haremos simplemente es ir recorriendo con puntos deslizados vamos recorriendo por puntos deslizados hasta llegar aquí en el centro donde hicimos dos puntos bajos en la cadenita entonces cuando estemos en el primer puntito bajo vuelvo con ustedes ya estamos aquí en el punto bajo hice también aquí mi punto deslizado ahora lo que haremos es subir cadenitas vamos a subir unas 20 cadenitas ya hice una dos tres cuatro cinco seis aquí ya tengo mis 20 cadenitas les voy a hacer más cinco 21 22 23 24 y 25 ahí creo que ya es un buen tamaño y aquí en el segundo punto bajo lo prendemos con un punto deslizado así esto lo cortamos y así ya tenemos para colonita miren como va quedando bueno ahora seguimos seguimos decorando para dejarle más hermosa de lo que ya está bueno aquí como pueden observar en estos puntos bajos que hicimos en cualquiera vamos a empezar más o menos por aquí en cualquiera de ellos vamos a introducir aquí vamos a hacer ya nuestro así vamos a introducir aquí y vamos haciendo puntos bajísimos uy vamos realizando puntos bajísimos por cada punto bajo de base entonces de esta manera vamos a recorrer por toda la vuelta con puntos bajísimos sin saltar ningún punto de base bueno chicas como podrán ver aquí ya terminé con los puntos bajísimos y como pueden ver le da un toque muy lindo acá les voy a acercar miren es un acabado precioso y ahora chicas lo que haremos es decorar nada más aquí el centro de nuestra corona como pueden ver ya coloqué mis perlitas lo que hice nada más fue cortar dos hilitos uno más corto que es este y otro más largo y coloqué las perlitas en el extremo y les di algunas algunos nuditos aquí para que quede preso y después simplemente con un nudo las uní aquí entonces ya tenemos aquí nuestras perlitas y también para darle el toque rojo voy a realizarle un pequeño moñito nada más así ahí y y ahí así más o menos lo voy a arreglar bien ahí voy a pegar así así más o menos lo voy a estar pegando y esto también lo voy a pegar en la parte trasera y lo voy a centrar más o menos por aquí para que nos quede bien esto y nada más para darle un toque en rojo también lo pueden hacer si no tienen cinta lo pueden hacer con cadenitas de crochet hacen más o menos unos 30-35 y le dan esto de este efecto a las cadenitas igual les va a quedar muy bien y esto se lo pegan aquí atrás nada más no importa eso y también otra cosita que esto este borde yo lo hice en blanco y lo pueden hacer en rojo entonces combinan rojo con verde o rojo con blanco entonces le va a quedar muy lindo también igual voy a terminar esto y voy a pegarlo aquí con silicón caliente y ya vuelvo para mostrarles el resultado y así nos queda finalmente chicas nuestro trabajo la verdad que quedó muy lindo es un adorno precioso para estas fechas navideñas que se aproximan entonces como pudieron ver tampoco es difícil nada más requiere un poco de paciencia para los acabados para darle ese efecto precioso recuerden que como les dije también pueden hacerlo en otros colores en otras tonalidades que les va a quedar muy lindo y también miren chicas aquí este por ejemplo es un vaso más pequeño nada más les recortamos este borde la parte más durita aquí y nos sirve como argollita entonces también es una muy buena opción para las personas que de repente no pueden conseguir las argollas que se venden en las tiendas pero recuerden que tiene que ser múltiplos de 8 aquí en la base me despido de ustedes muchísimas gracias por ver este videito espero que les sirva y que puedan hacer esta hermosa coronita no olviden de suscribirse a este canal que Dios los bendiga cuídense mucho chau chau